Y aquí estamos ya preparados para irnos para... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. ¡Cumpleaños! 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 Y aquí estamos ya preparados para comernos los chaguarmas. ¿Cómo está eso, Rometis? ¿Vamos a probarlo? No sé, ya está menos venido porque... ¡Miren! El chaguarma se ve poderoso. ¡Cumpleaños! 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 ¿Aprobado? Sí. Bueno, vamos a meterle. Y aquí vivimos una heladería que se llama Rapa Nui. Una de las más famosas acá. Proveniente de Baritoche. Y bueno, una de mis favoritas. No sé si es de la menina. ¿Qué comida afuera? Mi favorita es de comida afuera. Pero son muy, muy buenos. Sí. Bueno, ahí no se ve tan bien, pero... Y como se puede apreciar, el local está abarrotado. Mucha, mucha gente. Y aquí estamos llegando al local para el cumpleaños de Carlos Centeno. ¡Cuidado! Te grabé cayendo. Ah, mira, aquí hay un local, una zona para tomarse fotos y una bicicleta. ¿Qué tal? Te deseo lleno de luz de venida. Yo lleno de alegría. En esta escala de canata, 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 canata. Te dar uno a la cara. Me y es un grupo para ti, para ti. Te voljo porque pase un cumpleaños feliz. Un cumpleaños... ¡Cumpleaños! 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 Aquí está uno de los asadores No, de todo, de viajes, de Cristina ¿Qué te pareció Miguel? Este video va a hacer un fin de semana con Venezuela Mira, patrocinado por Nay Por el señor Ricardo Muchachos, lo que quieran, pídanlo ¡Ay! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! Vaya a tirar patadas ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! Living life, everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep flying Everything See you in the next life You have to be a better me I don't think that my head's all straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and squeeze till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life, everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days